Bienvenidos mis queridos estudiantes de cuarto grado. Hoy tenemos clases de ciencias sociales y yo sé que la estaban esperando. Soy su maestra Zaira González y posteriormente estará la maestra Naty Campo. Hoy como tema tenemos ubicación geográfica natural de nuestra provincia. ¿Sabes tú cuál es tu provincia? Yo sé que sí. La mía, lo he dicho muchas veces, es la provincia de Veraguas. Seguimos celebrando el mes de la etnia negra y por eso se destina el tercer lunes para lo que es las trenzas. En el día de hoy mi peinado tiene que ver con las trenzas que en épocas antiguas lo utilizaban para poder tener rutas de escapes. Las mujeres hacían sus trenzas pegadas al cuero cabelludo indicando por la ruta que debían seguir los esclavos para liberarse. Entonces el 17 de mayo te invito a que te peines con trenzas y celebremos el día de la trenza. Como ya saben el tema del día de hoy que son las provincias, quiero invitarte a que cantes una canción que nos habla de las 10 provincias de nuestro Panamá y sus comarcas. En tiempos muy, muy, muy cuando estábamos chicos, la maestra tuya y yo cantábamos y nada más teníamos 9 provincias. Ahora tenemos una versión nueva y te invito a que te aprendas la canción y no la envíes a través de Instagram con el hashtag Estrella 507. Vamos entonces a escuchar el video de las provincias de la República de Panamá. Con alegría ahora cantamos las 10 provincias de Panamá. Canta conmigo, canta conmigo las 10 provincias de Panamá. Panamá, Bocas del Toro, Cocle Colón y la provincia de Chiriquí. Darien Herrera, siguen los santos y Panamá es la capital. Después ver aguas con dos océanos, Panamá oeste la número 10. Y las comarcas, y las comarcas que son raíces de nuestro país. Canta conmigo, canta conmigo las 10 provincias de Panamá. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la canción y que se la aprendan diciéndole a sus maestras cuando van a dar la clase de ciencias sociales y que se la aprendan diciéndole a sus maestras cuando van a dar la clase de ciencias sociales. Gracias. 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 También tenemos la provincia de Chiriquí, que su capital o la cabecera es David. De Darien, La Palma, Herrera, Chitré, Los Santos, Las Tablas, la provincia de Panamá, Panamá, Veraguas, Santiago, Panamá Oeste, La Chorrera. También tenemos lo que son las comarcas. Aquí, tómale una foto de pantalla para que después puedas entonces saber que la comarca Gunayala tiene su cabecera, la comarca Madhuandí, también la comarca Guna de Guargandí, la Emberá Guaunán, la Nove y la Naso. ¿Correcto? Vamos a pasar entonces aquí, donde tenemos el mapa de nuestra República de Panamá. Este mapa es un rompecabezas que hemos realizado y en el cual puedes tú hacerlo con material reciclable de cartón. Colocas la silueta de lo que es la República de Panamá con las diferentes provincias y comarcas para que después puedas armarlo. También te sirve para orientarte. Por ejemplo, aquí tenemos los límites de la República de Panamá. A ver, al norte con el mar Caribe. Muy bien, lo ponemos por aquí. Aquí, al sur con el océano Pacífico. Al este, ¿con quién? Con Colombia. Y al oeste, ¿con quién? Con Costa Rica. Lo colocamos acá. Muy bien. Estamos dando, cada una de las provincias, dijimos que han hecho su trabajo de identificarse una de otra a través de las banderas. Y entonces aquí tenemos todas las banderas de las provincias y vamos a comenzar aquí, por ejemplo, Bocas del Toro, la bandera de Bocas del Toro, la tenemos, ¿ok? Entonces vamos a buscarla y la ponemos aquí. Esto te va a servir para que en un momento dado puedas identificar cada provincia con su bandera. Por ejemplo, esta otra bandera que está aquí, ¿sabes de qué provincia es? Muy bien, es de la provincia de Darien. Es de la provincia de Darien, entonces la vamos a ubicar en la provincia de Darien. Tenemos que tener en cuenta también como dato curioso que cuando tienes tu cédula o tu certificado de nacimiento, vas a ver que siempre tu número de cédula, el inicio, ¿qué significa? Si no sabías, tu número de cédula significa en la provincia donde tú naciste o en la comarca donde tú naciste. Cada vez que se crea una nueva provincia, se le asigna un nuevo número para que se puedan identificar. Vamos a colocar otra, a ver, esta bandera, ¿quién me dice de qué provincia es? De la provincia de Colón. Muy bien, entonces se coloca en la provincia de Colón. Y hace poco fue el torneo de qué? De béisbol juvenil. ¿Y quiénes fueron los campeones? Vamos a verlo aquí. Cocle, muy bien, esta es la bandera de la provincia de Cocle, una de las provincias centrales. ¿Por qué se llaman provincias centrales? Porque están en el centro de la República de Panamá. Y a ver, la maestra Zaira, que se la pasa diciendo de dónde es ella, a ver cuál es su bandera. Muy bien, la bandera de Veraguas. Sus colores representan el mar. Aquí está, entonces la ponemos en la provincia de Veraguas. Y esta provincia, que está aquí, ¿cómo se llama esta provincia? Muy bien, la provincia de Chiriquí. ¿Está correcto? Muy bien, entonces la ponemos aquí en la provincia de Chiriquí. Y así va a resultar una actividad bien divertida en la cual puede toda la familia participar. Y aquí tenemos la última provincia creada. ¿Cuál es esta provincia? La provincia de Panamá Oeste. Ya tiene su bandera, entonces vamos a ponerla por aquí, la provincia de Panamá Oeste. La capital de la república y como provincia también se sabe identificar, la provincia de Panamá. Aquí está la bandera de la provincia de Panamá. ¿Correcto? También tenemos una comarca que tiene bandera. ¿Cuál es? La primera comarca que fue creada y fue la de Gunayala. Aquí está la bandera de Gunayala. Y solamente nos quedan dos provincias. A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde será esta bandera? Sí, es de la provincia de Los Santos. Aquí está la provincia de Los Santos y esta es la provincia de Herrera. Aquí la tenemos. Y así puedes irte aprendiendo dónde está cada una de las provincias y comarcas. Y también puedes aprender cuáles son sus banderas. También puedes ponerle papel engomado y puedes poner la cabecera de cada una de las provincias. ¿Correcto? Por ejemplo, Veraguas, ¿cuál sería la cabecera? La cabecera sería Santiago. De Panamá Oeste, que fue la última en crearse, ¿cuál sería la cabecera? Chorrera. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, volvemos a la clase. Aquí están entonces lo que ya te estábamos mencionando sobre las cabeceras. A ver, vamos a repasar un poquito. La provincia de Darien, ¿cuál es la cabecera? La Palma. Muy bien. Aquí en lo que es Los Santos, ¿cuál es la cabecera? Las Tablas. Muy bien. Así vas a ir completando cada una de las cabeceras de las provincias. Recordándote siempre que Panamá tiene 10 provincias, como lo decía nuestra canción de inicio, y 6 comarcas. Continuamos. Aquí vas a dibujar tu mapa, que anteriormente te dije que podías dibujar tu mapa en un material reciclable y podías recortar cada una de las provincias y hacer un rompecabezas. Allí vas a colocar el nombre de cada una de las provincias con su cabecera. Y también te invito a que le puedas hacer la bandera. Esta es una ficha técnica. ¿Y qué significa ser una ficha técnica? Una ficha técnica vas a poner unos datos importantes sobre el tema. ¿Y cuál es el tema en esta ocasión? En esta ocasión el tema es la provincia. Y vas a poner cómo se llama tu provincia, qué forma tiene, la superficie, con quién limita al norte, al sur, al este o al oeste, algunos lugares turísticos de tu provincia. Toda nuestra provincia, nuestro bello Panamá tiene tantos lugares turísticos. En tu provincia, ¿cuáles son esos lugares turísticos? Y describe cómo es su paisaje y menciona cuál es la cabecera de la provincia. Te invito en este momento a que le tomes una foto de pantalla para que puedas entonces realizar tu ficha técnica. Aquí puedes usar el material que tengas en casa. Si tienes papel de construcción puedes hacer tu ficha con papel de construcción y cada pregunta la puedes ir copiando de acuerdo a lo que te están pidiendo con sus respuestas a colores. Vamos a ver, aquí este es un mapa mental y el mapa mental tiene que ver, el tema central es las comarcas indígenas. ¿Cuáles son las comarcas indígenas? Aquí hay seis espacios, entonces tú vas a colocar cuáles son las comarcas de nuestro Panamá. La primera comarca, como les dije anteriormente, la comarca Gunayala, la puedes colocar dentro de uno donde tú lo quieras colocar, pero teniendo en cuenta que vas a colocar las seis comarcas existentes en este momento. Vamos a ver, mira las imágenes. Imagínate que eres un turista, identifica cada lugar con la provincia que corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver aquí, aquí tenemos, ¿qué vemos en esta imagen de aquí abajo? En esta imagen vemos unas montañas y allá vemos exactamente, vemos qué cosa, el volcán Barú. ¿Y dónde queda el volcán Barú? En la provincia de Chiriquí. También tenemos el canal de Panamá. ¿Y dónde queda el canal de Panamá? ¿Dónde está ubicado? Exactamente, el canal de Panamá está ubicado en la provincia de Panamá. Esto es el Fuerte San Lorenzo y está ubicado, ¿dónde? En la provincia de Colón. Muy bien. Entonces aquí ya nada más faltaría la isla Gunayala. ¿Y dónde está ubicada? ¿En qué comarca? En la comarca Gunayala. ¿Correcto? Continuamos. Y aquí están las banderas nuevamente. Y vas a ir poniéndole el nombre de cada provincia que ya te hemos mencionado durante toda la clase y que también practicamos en el mapa interactivo que traímos. A esto le tomas una captura de pantalla porque necesitas resolverlo en casa para que puedas enviárselo a tu maestra. Tómale una foto de pantalla. Este es un llenar espacio. Dice que es una provincia, cuántas provincias y comarcas tiene la República de Panamá. Cuál fue la última provincia que fue creada dentro del país y cuándo se creó. Cómo se divide políticamente el territorio panameño. Y menciona el nombre de las seis comarcas. Queremos dar especial agradecimiento al profesor Bolívar Mudarra, quien es el encargado de realizar los PPT. Agradecemos a todas las fundaciones televisoras, radioemisoras por el apoyo en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verla a través de la aplicación de MedConGo. Recuerda, conéctate con la estrella. Muy buenos días, mis niños de cuarto y quinto grado. Vamos a dar inicio a nuestros ajustes razonables de ciencias sociales. Recordemos que la semana pasada estábamos viendo las provincias, sus banderas, ¿cierto? Así que vamos a dar un pequeño repasito a esto. Recuerda que esta semana toca evaluación. Así que vamos a iniciar con nuestro test o nuestra prueba número uno. A ver, en esta sopa de letras vamos a encontrar las provincias que puedes ver aquí. Recuerda realizar una captura de pantalla para que puedas realizar este test en casa o con algún apoyo de las personas que están contigo apoyándote. Bien, solamente te voy a soplar una sola provincia. Las demás debes encontrarlas tú porque es un test, una prueba. Voy a buscar solamente una para recordarte cómo se tiene que buscar en una sopa de letras. Recuerda que siempre nos vamos a guiar con la primera. En este caso, ella se llama H. Aunque ella no tiene sonido, pero muchas veces es importante por la parte de la ortografía. Ahora, vas a buscarla en la sopa de letras. Vamos a ir por filita. Me están diciendo que está arriba, ¿verdad? Aquí veo una H, pero no veo E. Así que yo sigo buscando una H con la E. Aquí encuentro una. Recuerda que después tienes que ver qué letra o qué vocal sigue. En este caso, la E. Y parece ser que es así, Herrera. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Recuerden buscar las demás provincias y mandarle este test a tu maestra. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a pasar a otro test. Esto lo repasamos la semana pasada de las banderas de la provincia de Panamá y dónde están ubicados. En este caso, te coloqué cuatro que ya habíamos estudiado con anterioridad. Bocas del Toro, Panamá, Los Santos y Cocle. Aquí le vas a tomar una captura de pantalla para realizar un match con la provincia, la ubicación donde están cada una de ellas. Te las voy a decir para que vayas reforzando y recordando. En la primera podemos ver la provincia de Panamá. En nuestra segunda imagen será la provincia de Cocle. En la tercera imagen será la provincia de Bocas del Toro. Y aquí está la provincia de Los Santos. Recuerda repasar y también con la actividad que realizamos la semana pasada sobre hacer la bandera de tu provincia donde tú vives, ¿verdad? Muy bien. Uno adicional, vamos a practicar la provincia y la cabecera. En este caso tenemos la provincia de Los Santos, Cocle, Panamá, Veraguas y Panamá Oeste. Aquí vamos a hacer un match en esta prueba repasando y reforzando las capitales y las provincias. ¿Ok? No te lo voy a decir, sino que te lo voy a dejar para que tú lo realices en casa con calma. Tómale la captura de pantalla para que lo puedas ejecutar. De esta forma vamos a poder reforzar todos esos conceptos que dimos las semanas anteriores. Muy bien. Ahora, para la próxima semana, para mis niños de cuarto grado, tenemos nuestro segmento favorito, Creando en Casa. Vamos a realizar, no les voy a decir, pero vamos a realizar un pequeño objeto. Y para eso vamos a utilizar nuestros materiales reciclables, que son para la preservación de nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son esos materiales? Vamos a utilizar una botella de plástico, puede ser pequeña o mediana. Vamos a utilizar lana, un palito de barbecue, dos palitos de paleta, goma muy importante y tijera. Recuerda que para esta actividad puede ayudarte la persona que está contigo, la que te apoya en casa con tus estudios. Muy bien. Ahora, para mis niños de quinto grado, vamos a tomar una captura de pantalla para poder realizar nuestra actividad de Creando en Casa, nuestro segmento. También vamos a iniciar un tema muy nuevo, pero que todos los vemos y vivimos y lo utilizamos todos los días. Tampoco les voy a decir qué es. Los materiales que ellos van a necesitar, que vamos a utilizar, una esponja, puede ser una esponja vieja que está en casa y no las está utilizando. No la botes. Vamos a reutilizar un palito de barbecue, papel de construcción, periódico o revista, goma, tijera. ¿Listo? Muy bien. Y para terminar, con mis niños de sexto grado. Aquí, como estamos dando muchos países, seis países totalmente nuevos, vamos a realizar una de esas actividades divertidas. Y vamos a realizar con los siguientes materiales. Materiales, papel crespón, si tienes en casa. Si no tienes papel crespón, puedes utilizar papel de construcción de colores, marcadores, lápices de colores, goma y tijera. Prepárate, si quieres, con tu suéter favorito de la selección del mundial, para que de esta manera tengas una actividad mucho más divertida y creativa para hacer en casa. Así que espero que les hayan encantado las actividades que vamos a realizar la próxima semana. Y recuerda hacer tus test, tus pruebas y enviarle las evidencias a tu maestro. Así que espero que todas estas actividades, pues, las puedan realizar. Y recuerden, chicos, que la estrella se conecta con la diversidad. Chao. Chao.